La Conferencia Mundial de los Pueblos de América Latina sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida, que se clausuró hoy en Bolivia, instó a las potencias del mundo a reparar el daño hecho al medio ambiente y a suscribir un compromiso serio para cuidar al planeta. Desde Bolivia, los pueblos de América Latina exigieron a las potencias del mundo detener el daño y la afectación contra el planeta, manifestado a través de actividades como la explotación indiscriminada de los recursos naturales, la minería y la industria. Cuatro hombres, cuatro líderes del continente, Evo Morales, Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Rafael Correa, reunidos en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, plantearon un modelo alternativo al capitalismo, que no acabe con el planeta y preserve el agua, la tierra y el aire. Anunciaron el inicio de acciones conjuntas en bloque como América Latina para defender los recursos de nuestros territorios. Sin embargo, aquí estamos tres presidentes, un canciller de Cuba. Todas las conclusiones de este evento vamos a llevar a París. No solamente vamos a llevar, vamos a defender hermanas y hermanos. Preferimos estar sometidos a los pueblos y no a los imperios. No creamos nada de ellos y busquemos todo lo que es la fuerza que surge de esta esperanza. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo los pueblos salvaremos la humanidad y salvaremos la vida en este planeta. Nos creamos en oligarquía. Nos creamos en el capital del FMI. En el capital internacional han tratado de darle la vuelta a la propuesta justa de una economía verde. Una de las propuestas que mayor acogida tuvo en la cumbre fue la del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de crear un impuesto global a las transacciones financieras de los capitales especulativos para financiar la lucha contra el cambio climático. Allá hablamos de la necesidad de construir un fondo para adaptar los territorios al cambio climático no a partir de los impuestos y de los recursos de los estados, sino a partir de un impuesto que grave las transacciones financieras de los capitales especulativos del mundo que son 80 veces mayores que toda la producción mundial. Allá hablamos de usar la tasa Tobin, como se llama, como un impuesto a la especulación que financie el fondo multilateral que pueda ayudar a las regiones a adaptar sus economías, sus sociedades y sus territorios al cambio climático y mitigarlo. Los pueblos alternativos de América propusieron en Bolivia la Declaración Universal de los Derechos de la Tierra y un compromiso concreto de los países desarrollados en reducir las emisiones de gases tóxicos y contaminantes. Debemos caminar hacia una declaración universal de los derechos de la naturaleza y el principal derecho de la naturaleza debería ser el que pueda seguir existiendo, pero también que pueda seguir ofreciendo los medios de vida necesarios para que nuestras sociedades puedan vivir con el suma causai, con el buen vivir. La Cumbre Mundial de los Pueblos de Tiquipaya deja planteada desde ahora la exigencia de reparación social, cultural y económica de los países desarrollados por el daño causado al medio ambiente.